El proyecto Luz en Casa Oaxaca, que empezó en el año 2012, pretende finalizar el año 2016 aproximadamente con 7.500 familias que habrán abandonado las velas, que habrán abandonado las lámparas de queroseno, que habrán abandonado el ocote que deja negras las paredes de las casas y que tienen ahora mismo energía eléctrica a través de paneles solares. El que el sector privado y el sector público hablen, colaboren y se planteen metas conjuntamente y compartidas, es una buena manera de abordar los problemas, de darles respuesta y de buscar soluciones para la gente. Esta exposición se acerca precisamente a la sensibilidad y a la parte humana de un proyecto en el que muchas veces hablamos de paneles solares, de reguladores o de lámparas LED. Mis palabras son exclusivamente de felicitación a todos los participantes en este proyecto y fundamentalmente ACCIONA, a la Fundación ACCIONA, que ha tenido esta iniciativa y que ha tenido la capacidad con el apoyo de la cooperación española, del Amexir y del gobierno de Oaxaca. Las asociaciones público-privadas de desarrollo es un instrumento que tenemos que desarrollar más. Hemos contado con ACCIONA desde el primer momento, creo que ha sido un muy buen ejemplo que ahora podremos ver, pero era una de las formas en las que tenemos de trabajar en un país como México. ¡Gracias! ¡Gracias!